qué tal amigo de youtube cómo has estado muy buenas tardes bienvenido de nuevo proyecto mx auto boutique mi nombre es rené y pues bien el día de hoy te voy a mostrar dos camionetas que nos acaban de traer a esta negra esta sierra le decimos la mata zombies por toda la cantidad de cosas que le hemos hecho ya es un trabajo de aproximadamente seis años esta camioneta la primera vez que llegó con nosotros son fue solamente para poner una barra led en la parte de arriba ya que nuestro cliente la utiliza mucho para salir a carretera y al extranjero así que a esta camioneta le tenemos un aprecio bastante bastante especial se le han hecho muchas cosas bastante padres le hicimos la mata zombies porque trae luces por todos lados trae hachas trae palas y nosotros bromeamos siempre con el cliente diciéndole que se va a descuartizar gente y por eso trae trae todo ahí no pero bueno este ahora te voy a enseñar todas las modificaciones que le hemos hecho a esta camioneta están bastante padres y sé que te van a gustar pero vamos a ver bien en la parte de aquí enfrente te puedes dar cuenta que ahí está la primer barra de led que le pusimos en un inicio y te podrás dar cuenta que el frente de la camioneta ya es totalmente distinto de hecho los faros no son los originales de esta camioneta estos faros traen luz de día y más aparte traen ojo de ángel esta defensa es de puro acero está bastante bastante pesada de hecho cuando la tuvimos que poner esta esta defensa no era exclusiva para esta camioneta era para una sierra pero no para este modelo de camioneta y ya cuando llegó el cliente nos dijo sabes que les trajimos esta bueno te traje esta defensa quítale la original y ponle esta y fue todo un show de varios días porque incluso se tuvo que modificar el alma y varias cosas del chasis de la camioneta como tal para poder poner esta nueva defensa si te das cuenta en esta parte también le pusimos un winch de arrastre que también utiliza bastante nuestro cliente tiene sus luces de neblina y por la parte de atrás le hicimos bueno más bien dicho trae otro rack que igual no era para esta camioneta donde trae otro winch porque utiliza el de la parte de atrás para subir motocicletas así que él desde el control remoto del winch como tal que es un control remoto inalámbrico pone lo que es este la motocicleta la engancha y él solamente desde su control le va dando forma para poder subir la motocicleta sin ningún tipo de problema en la parte de aquí atrás te puedes dar cuenta de que tenemos nuestro rack todo este rack de hecho ahorita vamos a hacer unas tomas para que lo observes pero tiene muchas piezas que se le hicieron de solera totalmente que no son del rack original para poderlas adaptar a este modelo de la camioneta no sé si alcances a ver pero por acá también traía otros hoyos donde corrian unos rieles para que el cliente agarre precisamente unas cosas y lo que yo te comentaba acerca del winch este es el winch que se le puso que es el que puedes ver en la parte de aquí arriba es un winch bastante poderoso y lo único que tiene que hacer nuestro cliente es moverlo desde su control remoto para que pueda hacer la función y ahí lo único que va a pasar es que él va a poner sus rampas que trae aquí va a poner sus motocicletas y va a poder subir la motocicleta sin ningún tipo de esfuerzo directamente desde el control remoto de su winch que es de la marca go reino otras de las cosas que se le hicieron a esta camioneta se le puso el intake con su filtro de la marca K&N también se le hizo un big tree que es cambiar el cableado que sale directamente de mi alternador y se le pusieron dos baterías como trae muchos accesorios y necesita mucha energía más que nada para los winch tanto el delantero como trasero como la cantidad de luces que trae trae esta batería y la otra está del otro del otro lado que son dos baterías de 750 am cada una ok y pues te presento a la silverado a esta camioneta es la que le vamos a pasar todos los accesorios que tenemos en la sierra que nos han llevado tanto tiempo tantas modificaciones y tantos dolores de cabeza pero bueno a esta es la nueva camioneta a la que le vamos a poner todos los accesorios a mí me gusta mucho trabajar el equipo de audio todas las modificaciones y todo lo que hacemos este aquí directamente en proyecto mx autoboutique pero de mis pasiones también está la modificación y personalización de vehículos si ustedes se podrán dar cuenta yo traigo un focus de la marca bueno un focus de la línea st que muchas veces saco en imágenes y demás cosas y está totalmente personalizado a mi gusto así que muchos clientes me buscan también por la parte de personalización para hacerles adaptaciones hacerles pinturas hacerles body kits o ellos compran los body kits y nosotros los ponemos aquí directamente traemos partes de inglaterra y desde distintas partes del mundo para poderlos adaptar al mercado que tenemos aquí así que esta parte y el reto que vamos a tener ahora de pasar todo lo de aquella camioneta a esta silverado que está totalmente stock pues va a estar bastante bueno va a estar bastante interesante pero estoy seguro también que el resultado va a ser muy padre así que poco a poco les voy a estar subiendo imágenes al instagram y a facebook acerca de esta camioneta cómo va quedando todo el proceso tenemos planeado que nos va a llevar como 15 días todo el proceso entre hacer los nuevos moldes y adaptaciones y es de herrería que se le tenga que hacer para esta camioneta para adaptar las nuevas cosas porque estoy seguro que simplemente la defensa delantera no cuadra así que vamos a ver qué le vamos a hacer para adaptar aquella defensa a esta otra y que quede súper bien igual modificaciones de chasis que le tengamos que hacer pues se le van a hacer también tenemos luz verde este cliente tiene mucha confianza en nosotros y sobre todo no la vamos a defraudar vale así que muchísimas gracias por seguirnos mi nombre es rené recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que les voy a dejar por la parte de aquí abajo muchas gracias les deseo mucha suerte salud y trabajo a todos ustedes hasta luego